Alta en el cielo, una águila guerrera, audaz se eleva en un vuelo triunfa. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del cielo. El ala es maño, el águila es bandera, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Amén. 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 Amén.